El sector del retail ha tenido que ajustar sus canales y modernizarlos, sobre todo lo que tiene que ver con las ventas, a partir de la cuarentena hasta el punto que durante lo que va de este año 2020, las ventas virtuales alcanzaron niveles absolutamente impensados. Este tema dentro de una feria que se va a realizar que se llama America's Retail Food Show, donde todos los actores de esa cadena van a estar participando hasta el 30 de noviembre. Y para tener un panorama más amplio de la realidad que atraviesa este importante sector, veamos qué tiene que decirnos Camilo Herrera, el es el fundador de Radar. Hola, para este evento de Retail Radar les quiere traer el Consumer Report. Este report es sobre qué hizo el comprador y el consumidor en este momento del aislamiento, no necesariamente del virus, y cómo esto de una u otra forma afectó la estructura del gasto de los hogares y obviamente del comercio, o lo contrario. Cómo el comercio nos salvó la vida. Bajo esta premisa, vale la pena que nos vayamos un poco atrás hacia el momento de los crecimientos de la economía colombiana, donde en 1994 tuvimos una gran caída evidentemente por la crisis hipotecaria, un freno muy importante en el año 2008 y 2009 en función de la crisis financiera mundial, una desaceleración muy importante durante la caída de los precios del petróleo y de esa gran devaluación, en donde pasamos de los 3 mil, de los 2 mil a los 3 mil pesos por dólar y evidentemente la gran caída que estamos teniendo por ese aislamiento en el que estamos. Pero una cosa es la economía y otra cosa sus sectores. Evidentemente el comercio tuvo una caída muy profunda en este segundo trimestre del 2020, pero muy parecido al fenómeno que tuvo en la crisis hipotecaria. Y yo creo que aquí vale la pena revisar cómo casi siempre cuando la economía se frena, evidentemente el comercio sale afectado, pero también el comercio se recupera mucho más rápido que el resto de la economía, ayudando a la totalidad de las personas y las empresas a recuperarse rápidamente. En ese mismo sentido, el consumo de los hogares evidentemente se ha visto afectado. Ese gasto per cápita de los colombianos claramente ha tenido una dinámica muy relacionada al comercio. Y si suponemos que los colombianos compraban por persona 100 cosas en el primer trimestre de 1994 en el comercio, vemos una historia muy volátil de la dinámica del comercio en Colombia durante la caída que acabamos de tener. Ahora veamos el concepto de Jaime Piedraíta, director general de Expertos en Retail y quien también hace parte de la Asociación Colombiana de Retail. Él nos va a hablar sobre una mirada al futuro y al presente de ese sector. Para lo que nos resta del año 2020 y para el próximo 2021, seguramente vamos a encontrar un retail cada vez más interconectado. Interconectado en las múltiples vertientes que va a tener al servicio de los consumidores. ¿Cómo vamos a comprar? Vamos a comprar en una plataforma física, vamos a comprar en una plataforma online, vamos a comprar por teléfono, queremos recoger en tienda, queremos tener un servicio de domicilios. Este es el gran desafío que tiene actualmente el retail, tener disponible canales para cada uno de sus shoppers. De cara a esta realidad se crea America's Retail Food Show, una feria virtual del 12 de octubre al 30 de noviembre para generar negocios, internacionalizar productos y dar visibilidad global a los comerciantes. Bajo el lema, el mundo es tu cliente. Y hoy tenemos a Daniel Novoa. Daniel, cuéntanos qué podremos encontrar en esta ocasión en America's Retail Food Show. America's Retail Food Show marcará un antes y un después en lo que conocemos como ferias virtuales. El impacto comercial para quienes participen mostrando sus productos y servicios no tendrá precedentes conocidos. Será una experiencia totalmente en 3D, lo que permitirá a los visitantes y compradores una interacción en tiempo real. No existe diferencia entre una expo física y virtual, salvo la degustación de productos, que eso va a ser reemplazado a través de las rondas de negocios donde comprador y vendedor van a llegar a un acuerdo para luego dar paso al intercambio de productos para poder hacer la degustación y el testeo. Daniel, cuéntanos cómo nace esta interesante propuesta de hacer una feria global de retail. America's Retail Food Show nace con el compromiso de quienes integramos este equipo, quienes hemos trabajado la idea de una expo virtual, bajo el compromiso de fortalecer nuestra conciencia social para mantenernos protegidos ante la presencia del COVID-19, virus que nos lleva a suspender actividades y costumbres de nuestra vida cotidiana, entre ellos exposiciones y congresos en el continente americano. America's Retail Food Show llega para acompañar este proceso de cambio en el retail hispano, donde los principales actores de este mercado son los supermercados, fabricantes y productores y los prestadores de servicio. America's Retail aportará y pondrá las nuevas tecnologías al servicio de este momento que está viviendo el mundo, que se ve afectado por una pandemia y que debemos realmente entre todos encontrar el camino para poder fortalecernos, continuar con nuestra vida y nuestro intercambio comercial para poder llegar con todos los productos y servicios a nuestros clientes. Mándanos un video de un minuto y tendrás visibilidad gratuita a través de las redes sociales de Emprender Expo y de nuestro programa de televisión, Negocios en tu Mundo. Pide mayor información en el WhatsApp 320-725-4823. Así llegamos a la parte final de nuestro programa Negocios en tu Mundo. Recuerden la invitación para que los emprendedores vivan al máximo Emprender Expo 2020, que se realizará del 19 al 24 de octubre, de lunes a sábado, con programación académica, talleres, conferencias, ruedas de negocios, todo para que disfruten y sobre todo para que aprendan. Claro, y los invito de paso a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y también en nuestro canal de YouTube como Negocios en TM. Y recuerden que les invitamos a disfrutar la colección de libros, historias de negocios altamente inspiradoras. El próximo lo lanzaremos el sábado 24 de octubre, 2 de la tarde, por el Facebook Live de Negocios en TM y de Emprender Expo. Esto es Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción.